salón israel esto es 15 minutos con los capitanes yo me llamo capitán abío y a mi derecha oficial ira y nosotros vamos a hablar de covid 21 preguntándose porque 21 si el covid 19 covid 19 tenía que ver con el covid pandemia del 2019 estamos en el pasamos el 2020 y ahora estamos en el 21 esta pestilencia es una pestilencia muy muy pero muy nueva ok eso porque se llama la clase covid 21 por medio del año vamos a leerla ahí el libro de deuteronomio capítulo 28 y versículo 20 que pasa es dios que está en control sobre todas estas cosas la maldición de la pestilencia de la enfermedad y todas esas cosas vienen de donde de dios hasta que seas destruido y estamos destruidos como un agente ok los morenos los latinos los indios nativos nosotros no somos una gente unida sea como sea nosotros somos una gente un pueblo de israel pero lo que pasa siguen rompiendo los mandamientos de dios siguen haciendo cosas en contra de dios ahora dios tiene que estar en contra de nosotros por medio de esta pestilencia y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por los cuales me habrás dejado muchos de nuestros familiares murieron mucho antes del tiempo tu lo sabe yo lo sé ok todo es de dios y si hubieran seguido los mandamientos no tuviera tanta muerte hoy en día ok jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entres por tomar posesión de ella versículo 22 jehová te herirá de tisís de fiebre de inflamación y de ardor con sequía con calamidad repentina y con añubro y te perseguirán hasta que hasta que perezcas cuáles son los síntomas de COVID-19 COVID-20 COVID-21 21 eso es todo lo que está hablando ahí con qué léelo otra vez jehová te herirá de tisís de fiebre tiene fiebre de inflamación de los pulmones y los órganos y todas esas cosas y de ardor con sequía ahora se te seca la boca tiene hambre todas estas cosas y tú no puedes comer porque hay muchas complicaciones con el cuerpo con calamidad repentina y con añubro right repentina porque porque está por medio de en todas las familias si tú estás infectado está en cuarentena pero si tú tienes familia contigo en lo que está en cuarentena ellos se enferman también come on todo esto es de dios y te perseguirán hasta que perezcas y te va a seguir hasta que perezcas porque por no seguir los mandamientos de dios de autonomio 28 versículo 45 y vendrán sobre ti todas estas maldiciones todas estas maldiciones te van a seguir y te perseguirán y te van a seguir te van a perseguir tú quieres ir a de américa a europa esa enfermedad está allá tú quieres ir a la india la enfermedad está allá tú quieres ir a brasil la enfermedad está allá tú quieres ir a antártica tú estás la enfermedad está ahí tú quieres ir en cualquier punto del mundo tú quieres ir al marte eso es lo que están buscando los americanos para ir a otro planeta créeme que cuando lleguen allá esos si llegan van a tener problemas allá también porque hay otra pestilencia pero esto nos toca a nosotros primariamente porque somos los hijos de israel y te alcanzarán hasta que perezcas hasta que perezcas o sea tú no vas a tener descanso no va a ser fácil para nosotros por cuanto no habrás atendido a la voz de jehová tu dios es el problema nosotros no estamos atendiendo la voz de dios no estamos siguiendo los mandamientos y eso porque tenemos tanta muerte en medio entre medio de nuestra gente tantas enfermedades que no están escrito en este libro como el sida ok gonorrea herpes ok el covid-19 no está aquí para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó eso es lo único que él quiere él quiere que tú le sigas sus mandamientos y sus estatutos para siempre el siglo 46 y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre tus hijos y los hijos de tu hijo para siempre van a tener estos problemas por cuanto no serviste a jehová tu dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas porque dios a un tiempo nos dio todo y ahora nos quitó todo hasta días de nuestra vida nos quitó Deuteronomio capítulo 28 versículo 58 si no cuidarás de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro temiendo este nombre glorioso y temible jehová tu dios entonces jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia plagas grandes y permanentes tú no estás viendo que COVID-19 ahora ha aumentado más ok se ha aumentado más si tú ves toda la enfermedad toda la enfermedad está más fuerte que eran antes está aumentando poco a poco a poco y enfermedades malignas y duraderas y duraderas tú sabes lo que es eso COVID-19 hay mucha gente que fueron en cuarentena después dice que no lo tiene ahora todavía tienen complicaciones con los pulmones y todas esas cosas duraderas la biblia es un libro de verdades y eso es lo que está pasando ahora versículo 60 y traerá sobre ti todas las males de Egipto dios te va a traer esto todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita como el SIDA el SIDA no está en la Biblia COVID-19 COVID-20 COVID-21 no está en la Biblia lee asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de esta ley Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido es Dios que te mandó esta enfermedad ok por qué por no seguir los mandamientos y quedarás pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo nosotros estamos supuestos como las estrellas del cielo innumerables ok y ahora somos pocos por qué por no seguir los mandamientos por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios ok ahí está Jeremías capítulo 28 y versículo 8 los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí te estamos predicando diciendo estas cosas que están en la Biblia que es lo que tú te has supuesto hacer como una gente ok antes que vengan cosas peores profetizarnos en contra de reinos malignos gente maligna para que tú te des cuenta que es Dios que es tu Señor que es tú su pueblo el profeta el profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra de profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió Mateo 24 y versículo 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuando serán estas cosas y que señal habrá de tu venida y del fin del siglo todo el mundo estaba preguntando que es lo que va a pasar cuando se acaba el mundo tú no ves como están las cosas se está acabando el mundo ok solo discípulos le preguntaron a Cristo estas cosas miren lo que Cristo dijo en una de las profecías en Mateo 24 versículo 7 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares eso es lo que está pasando pestes enfermedades y terremoto en todos en todos lugares en México en 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 Puerto Rico ok California muchos lugares Lucas capítulo 21 y versículo 11 y habrá grandes terremotos en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo lo mismo grandes señales del cielo viene siendo todo lo 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 ovni que están viendo en el cielo últimamente ok que putas es eso loco Nelson mira ahora con trazo esto debe ser algo raro miren 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 Dios mío y esto que es padre Dios que estás en el cielo, que es lo que está pasando aquí, santo Dios, estas cosas no se ven todos los días, bueno, what happened, le dejó el cielo que se apagó, si, grandes señales del cielo, terremoto y pestilencia, enfermedades, ok, Isaías capítulo 29 y versículo 6, por Jehová de los ejércitos serás visitado con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor, ok, eso es Dios, Dios va a traer todas estas cosas, ok, Él visita al mundo en esa forma, en pestilencia, en fuego devoradora, ok, en terremoto, así es que Dios visita, vea Deuteronomio 32 y versículo 39, para que tú veas que es Dios que mata y no el diablo, Deuteronomio 32 y versículo 39, ver ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago morir, y yo hago vivir, y yo hago vivir, yo hierro, yo hierro, y yo sano, y Dios sana, y no hay quien pueda librar de mi mano, no hay nadie que pueda dar consejo a Dios para que haga o no haga lo que Él desea, y con eso decimos, Shalom, Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed, but at the end of the day, nothing's in vain, IUIC has been given a vision, the tents of Judah has risen, many has attempted a mission, minor murmuring omitting and missing the mark, just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark, we on Paul's mission, we out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone, 144,000 boots banging, concrete crackling, these are how our men repented at heart, the scriptures is proof, IUIC, we deliver the truth. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video.